Estamos con un especialista en bici, el rufián del fitness con nosotros, muchas gracias. Hola, muchas gracias a vos, gracias por invitarme y gracias por la buena onda. Bueno, vos sos ciclista, sos profesor, tenés entrenar, pero tenés una flor de bici. Por favor, quiero que veamos esta flor de bici que tenemos acá y tenemos muchísimos datos que tener en cuenta a la hora de andar en bici. Súper importante, tal cual a vos. Bueno, apoya la bici despacito que no se me rompa. Sí, 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 pon cuidado. Bien, número uno, súper importante chicos, háganle caso al bicicletero cuando vayan a comprar. Bien, enfóquense en qué objetivos tienen con la bici. Uno quiere usar la bici para pasear, otro quiere usar la bici quizás para hacer alguna competencia, otro quiere usar la bici para fortalecer ciertas partes del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces háganle caso al bicicletero y lo van a enfocar a dónde quieren ir. Bien, cada bici es diferente. Cada bici es diferente, cada bici cumple un objetivo, todas suman, bien obviamente, pero cada bici tiene un objetivo diferente. No lo hago una bici, una bici mountain bike con una bici de ciclismo de pista. Bien, son diferentes. Bien, entonces hay que enfocarse bien con el bicicletero. Para andar, para en la ciudad, ¿cuál me recomiendas? Las bicis más recomendadas para andar en la ciudad son las mountain bikes. Bien, son simples, uno puede jugar con los cambios, se la aguantan porque a veces lo que es agarrar un pozo, uno compra, ¿vieron que hay bicis que tienen ruedas finitas? Sí. Esa bici lamentablemente si agarras un pozo, bien, se te rompen los rayos. Bien, lo que le pasa a Lucas con el monopatín todo el tiempo. La rueda. Bueno, entonces la idea es una mountain bike, viene pero esto siempre con el bicicletero se le dice charla y va a buscar la vuelta para buscar una bici que te sea, que te guste a vos y te complemente según tu objetivo. Perfecto. Y después protección también. Protección súper importante, bien. El tema del casco, bien. Importante que mucha gente, esto es como las motos, a veces uno usa el casco porque me dicen, no, no usa casco. Es importantísimo, bien, el tema de la tirita, siempre conectarlo, ¿de acuerdo? Otra cosa también, los guantes, chicos. Ah, bien. Cuando caemos, ¿qué pasa? Claro, con las manos. Te arrapa todo, claro. Bien, y terminamos con ampollas, con terribles. Claro, sale la frutillita. Iba a decir frutilla, no quería decirlo, pero bueno, ¿qué le dijiste? ¿Frutillita? La frutillita de la patinada. O la otra palabra, todo chocolate. No, no, no. Bien, entonces, dijimos los guantes, bien, dijimos los cascos y después también elementos para la bici, bien, que son importantes. Las luces, las luces son súper importantes, delantera y trasera, chicos. No solamente a la noche. ¿Tiene que titilar la luz? No solamente a la tarde, a la mañana también. Nos da un montón de visibilidad que los autos nos pueden ver. Bien, me preguntan acá si tiene que titilar la luz. Sí, señor, tiene que titilar. A ver, porque hay diferentes puntos, hay para titilar, no titilar, o una casa de estrellos, bien. Ah, ok. Yo generalmente pongo en una titila la delante y la trasla dejo, bien, o si o la dos titilas, bien, uno puede elegirlo eso, ¿de acuerdo? Eso es para que el auto nos pueda ver, obviamente. Perfecto. ¿Hay que ponerse señalización? Como, viste, las motos cuando van acompañados, que el de atrás tiene como un chalequito. ¿Recomendas eso? El chaleco es recomendable más que nada de noche, ¿sí? Porque a veces los autos, como manejo autos y manejo moto, no los ves, no ves a los ciclistas, mismo pasa con la moto, no los ves. Quizás dándole un poco como un chaleco de visibilidad, como un color flúor, un verde flúor, nos ayuda un montonazo, ¿sí? Muy bien. Siempre va a sumar esto, no resta, todo esto suma. Perfecto. Tenemos la moto, tenemos las protecciones, los elementos. Ahora, antes de subirnos a la moto, tenemos que entrar en calor, puedo levantarme, salir de la cama y meterme a... Me gusta que dijiste, me gusta que dijiste moto. Me gusta que dijiste. Me gusta que ya la compare con una moto, ¿eh? Sí, es muy buena, es como una moto, me gusta. En la bici, fue una terrible fallida. ¿Nos subimos directamente a la bici o tenemos que entrar en calor? ¿Cómo es? Bien, siempre lo que sumo para todos mis alumnos, yo soy entrenador, chicos, a todos mis alumnos, elementos de movilidad, elementos de articulación. Bien. Los tobillos, bien. Las rodillas, bien. Rotamos de un lado al otro, los brazos, bien. Y lo que es en la bicicleta, siempre arrancar de manera progresiva. No sabíamos ser rápido porque nos vamos a terminar lastimando. Si estás llegando tarde a la oficina, te vas a lesionar. No, no, te vas a lesionar. Bien, esto es lo mismo que el running, esto es lo mismo que cualquier tipo de actividad. No se puede arrancar siempre a un punto máximo, sino siempre de manera progresiva. Claro. Lo que sí, en todo tipo de actividad, no solamente en el ciclismo, el tema de la movilidad es el movimiento articular, porque esa articulación es una cosa, los músculos son otra cosa. Bien, bien. Entonces, acá al lado, lo ideal es que las articulaciones entran en calor. ¿Y cómo es el tema del asiento? ¿Qué tan alto? Tocó talones, la cabeza y arrancamos. Acá me preguntan otro tema muy importante, el tema del asiento. Bien. ¿Qué tan alto? Porque viste que en uno no vas como medio... Claro, te afecta en el país. Bien, esto, bien, esto. Cosí, y si no, medio encorbadito. Hay dos cosas, no solamente el asiento, sino también el manubrio. Ah, ok. ¿Te querés mostrarme más con la bici? Bien. Ah, claro. Vos lo tenés re alto. No, yo tengo altísimo. Claro. Es que si alguien intenta robarme, le va a costar subirse a esta cinta. A ver, ¿me puedo subir? Uy, no hay que subir. Cuidado, Aosti. Cuidado, Aosti. Cuidado, Aosti. No te quedas. Es muy cuidado. Pero esto acá vas. Aosti, aosti. Vas arriba. Pero te apulás acá arriba. La más grande que vi. Está apulando, Aosti. Esta no sería mi altura. No es tu caso de bici, tranquila. No es tu caso de asiento. Pasa que también es un cuadro grande este. No te me caigas, por favor. No, no, no. Está bien, está bien. No es la misma que tienen fe. Ustedes piensan que yo me voy a caer. Pero pará. ¿Cómo sería un...? Bien. No me tienen fe. ¿Cómo sería, por ejemplo, para mí, una altura de asiento? Fíjate que esto me queda un poquito menos de la cadera. Ah, ok. Esto es una medición que es algo rápido para medir bien. Bien. Pero vos tenés que subirte a la bici, obviamente. Y cuando empezamos a pedalear, mucha gente extiende el pie 100% cuando pedalea. No hay que extenderlo al 100%. Tienes que estar un poquito flexionado. Ah, mire qué buen dato. Entonces, lo que hacemos, bien. Si extiendo el pie, nos pongo lastimado a rodillas. ¿Sí? El tapar de pie a la pierna. Sí. Bien. Entonces, yo flexiono un poquito y nos llegamos a la extensión completa. Perfecto. Bien. Entonces, tengo que, o sea, claramente, este no sería mi tamaño. No. Parece que me queda muy arriba. Pero bueno, también esto, la parte del manubrio es regulable. Se puede subir o bajar. Ok. La idea es que no estemos así, ni así derechos. Si no, buscamos un punto medio donde estemos cómodos. Claro. Cómodos. Si no, la contractura, ¿sabés qué? Generalmente, obviamente, al principio, si uno de acá nos peleó, los lumbares se sienten. Porque trabajamos todo el tiempo en la zona lumbar. ¿Sí? Después también trabajamos los cuadres, muchos cuadres que trabajamos en la bici. Bien. Y también un poquito los glúteos. Claro. ¿De acuerdo? Bien. Siempre se trabaja en el trabajo completo. Lo que no trabaja mucho lo que es la bicicleta es el tren superior. Claro. Lo trabaja de manera isométrica, el tema de estar así rígido. Bien. Trabaja los brazos, trabaja los hombros porque está rígido ahí. Bien. Pero más que nada trabaja lo que es la zona lumbar, bien, y los glúteos y las piernas. Perfecto. ¿Qué buena explicación? Entonces, también es un buen complemento. Por ejemplo, vos Vicky, que entrenás en tu casa o Belu, complementarlo con la parte aeróbica de la bici. Va bien. Lo ideal sería, lo que voy a decir, que no se queden con el ciclismo, no se queden con el running, no se queden solamente, no se queden con nosotros, sino complementen con todas las cosas. La bici es un excelente complemento. Excelente. Una excelente disciplina, pero está buena complementarla con otro tipo de entrenamiento. Perfecto. Por ejemplo, pueden hacer algo de musculación, bien, pueden hacer algo de entrenamiento funcional y complementar la parte cardio con esto, que sería excelente eso. Bien, así le damos nuevos estímulos al coro para que nos tonifiquemos, nos sentamos mejor, que no nos quedemos con esa sola variante, sino que se pueden hacer un montón de cosas que nos va a ayudar a progresar. Perfecto. ¿Querés decirnos tus redes a dónde te encontramos? Vamos a pasar el chivo porque se lo merece. Vamos. Vamos a vos, ¿por dónde lo encontramos al rufián? Funcional, bici, entrenamiento de musculación. ¿A dónde? ¿Por acá? ¿A dónde? Dígalo, dígalo que aparece más. Soy el rufián. Muy bien. Soy el rufián. Y rufi. Y rufito, ok. Rufito, ok. Mi grupo de entrenamiento. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Nos vamos a dar una vueltita en bici. Sí. Perfecto. ¿Te subís vos y nos mostrás? Me parece perfecto. Dale. Toda la onda, Rufia. Toda la onda. Va a ser todo lo que tenemos que hacer. Se va a poner el casco perfecto. Ah, va arriba del otro. No, no se va a pasar. Ah, va arriba de la gorra. Arriba de la gorra, va. Articular. Ya el nube me hice recién, pero bueno, vámoslo. Va a ser el calentamiento. Yo ahora me voy a buscar una de las bicis. Ah, ¿y otra bici para vos? Ah, recalentando. Ahí está, mirá. Sí, sí, es que hay que precalentar, obviamente. ¿Qué decíamos? Adentramos un poquitito en calor. No se me va a caer con el asiento tan alto. Si no, sería muy gracioso que pase esto en vivo. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes chicos, muchas gracias por la buena onda. Y bueno, vamos a pedalear un poquito. Y lo vamos, lo vemos. Vamos, esa. Capaz que en una de esas. Lleva, llévame tu bicicleta. Ahí está. Se va el rufián. Capo. El rufián del ciclino. Con su casquito arriba de la gorra. Dando vueltas. ¿Por dónde era? ¿Por Parque Centenario o no? No sé por dónde anda. No, no, no. Estamos por Saavedra. Por Saavedra. Excelente, Agusti. Gracias a vos. Hay que tener en cuenta todo lo que nos enseñabas. Así que excelente. Muy bueno. Muy bueno. Chau, Agusti. Agusti, ahí. Después te queremos ver andando en bicicleta. No, ¿sabés cómo te cansa andar en bicicleta? Está buenísimo. Terrible.